Saber cómo, suscríbete y domina tu tecnología. Veremos cómo conectar tus bocinas a tu televisor por medio de un amplificador. Uno mini, de hecho. El proceso es igual, nada más que vamos a usar uno mini para mostrarte que no necesitas gastar mucho dinero para tener un amplificador y que puedes seguir usando cualquiera de tus bocinas. Y también como bonus, podemos conectar nuestro celular a esas bocinas. Como no quiero gastar tu tiempo, quisiera que verifiques que tu tele sí tiene una de estas conexiones. Audio Out, Line Out o AV Output. Algo así. Si no, lamentablemente, no podrás conectar tus bocinas a tu televisor. Cuando vayas a checar por detrás de tu tele, no olvides checar también en las orillas, ya que también a veces ahí están medio escondidas. Estas son las conexiones que revisaremos en este video. RCA y Auxiliar. Acá arriba, te guardo otro video con instrucciones para las demás. Si encontraste estas conexiones muy bien, nada más te recuerdo que tiene que decir Out, no In. In es para que el sonido entre de tus aparatos, pero nosotros lo queremos mandar a tus bocinas. Bueno, bueno, ya. Vamos a ver todo lo que ocupamos para la instalación. Claro, tu bocina pasiva. Y los cables, que más seguro ya están conectados a las bocinas. Recuerda, si tus bocinas no son de este tipo, puedes checar el video que te guardé aquí. Continuemos. Definitivamente necesitamos el amplificador y los cables para conectarnos a la tele. ¿Cuál cable exactamente? Depende de tu tele, si tiene conectores de RCA o Auxiliar. Listos, vamos a ver la conexión en la vida real. Ahí está el estéreo, que no es compatible con nuestra tele, pero las bocinas son indiferentes. Las vamos a sacar y ponerlas a nuestro amplificador. ¿Y qué onda con estos cables? Bueno, pueden ser modificados para tu estéreo, pero normalmente son así. Podemos hacerlos así otra vez, cortándolos y exponer el alambre fácilmente con estas pinzas especiales. Ahí te las dejo en la descripción. Listo, vamos a conectar los alambres en los colores correspondientes. Rojo en rojo y negro en negro. Si los tuyos son de otros colores, no pasa nada. Puedes identificar cuál es el negro con el que tiene la rayita negra. Ok, la primera conexión está completa. Ahora sigue la tele. Sí, es cierto que este mini amplificador tiene demasiadas entradas, pero no importa. Solamente necesitamos una para conectarnos a la tele. Usaremos el de auxiliar 1. Ahí está. Bueno, el momento de la verdad. La conexión de tu tele, a ver si es cierto. Aquí vemos que hay dos opciones para RCA, pero... Mira, dice IN. Rayos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que seguir buscando. Vamos a ver si hay otro. Acá Ardiva encontramos uno de auxiliar. Y sí, dice Audio Out. Justo lo que necesitábamos. Hagamos la conexión. Muy bien. Y si recuerdas, en el amplificador nos conectamos con RCA. ¿Va a haber algún problema? Claro que no, si tenemos uno de estos cables, que tiene de RCA a auxiliar. Lo bueno es que la mayoría de amplificadores que he visto, también tienen entrada de auxiliar. Ya nada más conectamos nuestro amplificador a la luz. Y... Poder. De hecho, ese es el punto de un amplificador. Dar de poder a tus bocinas pasivas. Como este amplificador tiene varias entradas, nada más necesitamos cambiarle al canal que nos conectamos. En este caso, auxiliar 1. Bueno, finito. Si ya le subiste el volumen y no escuchas nada, solamente tienes que ir a las configuraciones de tu tele. Y en el menú de tu sonido, elige bocinas externas. A lo mejor dice algo diferente porque todas las teles son diferentes. Pero búscale. Con tal de que tu tele sí diga Audio Out, debe de funcionar. Bueno, aquí te dejo más videos para que sigas aprovechando todos tus aparatos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!